En días pasados, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró el primer hospital público para mascotas. Dicho hospital contará con las diferentes áreas, hospitalización, consulta externa, peluquería, radiología, tomografías. Cabe destacar que este hospital fue pagado con los fondos obtenidos de las ganancias de la billetera electrónica Shibu Wallet. Shibu Wallet es una billetera electrónica implementada por el gobierno de El Salvador que puedes enviar, recibir dinero y sacar dinero de los cajeros por medio de una aplicación en el teléfono. Está a base de picón y de dólares. Cabe destacar que con esta obra el saludador se pone la punta en salud pública animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!